buen día con todos vamos a dar inicio a la sesión de clases del curso de photoshop comenzamos como siempre ejecutando la aplicación de photoshop vamos a hacer ese procedimiento revisando mediante sus ejecutables haciendo r el nombre de la aplicación que es ahora sí esperamos que la aplicación cargue para poder interactuar con ellos bien una vez que ya cargó la aplicación de photoshop comenzamos a interactuar lo que vamos a hacer primero es en este caso agregar una imagen por lo vamos a abrir vamos a buscar el origen de esta imagen para poder interactuar con él buscamos la imagen en la clase número 2 corresponde y está dentro del ejercicio número 1 tenemos dos imágenes vamos a seleccionar las dos imágenes y vamos a ver esperamos un momento como siempre aparece esta pequeña ventana no diferencia del perfil incrustado usar el perfil incrustado o simplemente digamos la opción por defecto no igual acá listo correcto no olvidar siempre cambiar con la herramienta mover ahora que tenemos las imágenes y vemos acá no unas reglas la cual le vamos a trabajar interactuar para poder cambiar por segmentos de la imagen de diferentes colores como le hizo para achicar la imagen a cuál de las imágenes a cuál de las imágenes a ver te escucho la que está ahorita en su photoshop e achicarla en ese sentido así a ver voy a clicar acá a esto te refieres a esto te refieres ah sí ya ok para poder acercarse o distanciarse de la imagen presionamos la de juego de teclas control más o control menos listo entonces la idea va a ser agregar esas reglas ok podemos hacer dos cosas si tenemos ya esta imagen de muestra de acuerdo como lo tengo acá como lo tenemos todos puedo hacer lo siguiente ir a ventana buscar la opción de regla si no está disponible acá en ventana está en vista acá está regla o presionar el atajo de teclas que es window más R de acuerdo window más R listo ahora sí tenemos habilitado las reglas para poder interactuar muy bien una vez que tengamos nuestras reglas habilitadas lo siguiente que haríamos después presionamos windows R que es ir al alto y la regla darle clic derecho y observar tenemos por defecto varias medidas ¿no? tenemos píxeles pulgadas centímetros milímetros puntos picas porcentajes ok lo que nosotros vamos a seleccionar en su defecto va a ser centímetros para trabajar más cómodamente ahora sí en la persona considero que es más cómodo trabajar con centímetros repito clic derecho buscar la opción de centímetros y alguna vez que tengamos ello que hemos construido en ese caso de trabajo vamos a volver a nuestro modelo que puede ser esta imagen que descargué de internet o otra imagen entre este ¿de acuerdo? listo lo que hacemos es agregar la imagen aquí arrastra hay que aparecer un recuadro este recuadro como vemos acá nos va a permitir agregar la imagen ahí ok elimino esto y ahí está listo ahora si queremos ver que tanto es el tamaño de la imagen original presionamos el juego de teclas control más T ¿de acuerdo? voy a anotar esto acá atajo atajo para seleccionar la imagen coma control más T esto es selección libre ¿de acuerdo? ahí está si lo dejo haciendo indicación del caso entonces le vamos acá a control T ahí está como vemos en mi caso la imagen está casi completa podría trabajar estos nodos que vemos acá podría trabajar estos nodos que vemos acá ahí hay un pequeño estirón ahí queda o si prefieren dejarlo como está yo les recomendaría que hagan esto déjenlo un poquito con un pequeño relieve y ello súbale un poco ese relieve que tenga tanto para la parte superior como la parte inferior enter para confirmar el cambio ¿de acuerdo? ahora sí listo ahí está eso es lo que haríamos de ahí no olvidar por favor siempre girar archivo guardar como es la primera vez guardar como ok voy a elegir que sea guardar en el ordenador ahí está ahí está la ventana de siempre en donde lo quieres guardar en la clase 2 que estamos haciendo hoy ok voy a reemplazar el modelo anterior que tenía sí se va a reemplazar ok listo entonces ahora sí ya tengo la imagen agregada y seleccionada lista para poder trabajar ya tenemos seleccionado ya hemos reubicado la imagen ahora lo que vamos a hacer es ver esta medida que tenemos acá por respecto ¿no? para ello nos vamos a ayudar con la herramienta que es forma tenemos acá herramienta rectángulo tenemos aquí clicamos por acá normalmente tenemos la herramienta rectángulo la herramienta rectángulo redondeado la herramienta elipse la herramienta triángulo la herramienta polígono la herramienta línea la herramienta forma personalizada podemos usar cualquier de las herramientas vamos a usar por defecto rectángulo porque mi intención es esta ¿no? saber cuánto es el espacio que hay acá bueno voy a tomar este pequeño rectángulo y ahí está listo ya lo dibujé ahora nuevamente interactúo con la herramienta mover ¿está? ahora a primera distancia no se ve no se preocupen está acá es el rectángulo está en esta capa ¿de acuerdo? lo que voy a hacer es hacer es seleccionar ¿ok? el rectángulo que está acá voy a tirar la capa así y como no está interactuando conmigo voy a hacer esto selección automática está habilitada ok doble clic a veces que mi rectángulo está sin color vamos a tener un color un rojo ok y nuevamente lo voy a seleccionar está seleccionando las dos capas lo que puede hacer es esto puedes habilitar las capas anteriores ahora sí voy a seleccionar seleccionar y ahora tengo un percance con ello ¿no? ¿por qué? un percance que hubiese con esto a ver ah me entiendo lo que sucede es esto miren he presionado controlar para seleccionar todo y como lo he dibujado fuera del área no me está mostrando justamente el rectángulo lo está haciendo valer vale listo descartado yo le selecciono voy a tomar este rectángulo lo voy a eliminar ese es el punto entonces habilito la imagen ok y haría esto para tener esos problemas primero creo un rectángulo ya está listo los colores que ustedes deseen ahora sí herramienta mover lo que voy a hacer con este rectángulo es ustedes ven miren el rectángulo en el espacio se ve se visualiza lo que hay pero fuera de ello no se va a ver el rectángulo ¿de acuerdo? entonces ¿qué nos quedaría? puede cambiar nuestro lienzo por defecto o en lo contrario tener que ayudarnos para hacer esta medida ¿sí? bueno ahora con nuestro lienzo para hacer esto más sencillo entonces vamos a hacer esto miren vamos a deshabilitar la capa de las imágenes lo quedamos solamente con la con el rectángulo o también podemos hacer esto eliminamos el rectángulo deshabilitamos acá los ojitos de las capas ¿de acuerdo? vamos a ir a capa y en capa vamos a ir a la opción tenemos aquí si está en capa está en imagen correcto imagen tamaño de lienzo clic y acá está necesita un promedio de 3x3 como vemos acá ¿no? 3 de alto 3 de ancho ok la altura lo voy a cambiar a unos 5 centímetros ok de acuerdo ¿cuál es la intención de hacer esto? básicamente es esto repito con el rectángulo ahora sí puedo dibujar el rectángulo cómodamente y hacer que encaje acá el rectángulo el rectángulo tiene una altura de 0,5 centímetros que es lo que me importaba ya está ok ya lo que me importaba que era descubrir cuánta es la altura de espacio 0,5 ahora ¿qué hacemos para que todo vuelva a la normalidad y no haya espacio más? nuevamente siguiente vamos a lo que es imagen tamaño de lienzo y de 5 lo cambiamos a 3 nada más ok continuar y ahí está vemos todo vuelva a la normalidad repito ¿qué hicimos? imagen tamaño de lienzo le pusimos un tamaño más 5 por ejemplo tomé espacio dibujé un rectángulo luego que dibujé el rectángulo y lo conseguí nuevamente voy acá a tamaño de lienzo número 3 ok ok muy bien muy bien entonces una vez que hemos hecho ello ya tenemos nuestro segmento nuestro espacio para poder hacer la edición correspondiente ¿no? ya está ahora sí vuelvo a editar la imagen ahora sí veo hasta acá tengo un rectángulo 1 correcto voy a hacer esto seleccionar el objeto rectángulo 1 y comenzar a duplicarlo y derecho duplicar capa ok por acá lo renombro como rectángulo 2 o presionar control más j voy a notar acá que nos permite hacer control j nos permite en este caso duplicar lo que nosotros tengamos seleccionado ok control más j permite duplicar la capa seleccionada la capa seleccionada o capas puede ser varias actividades ya está ya está las indicaciones del caso y lo que vamos a hacer es eso ¿no? a ver tenemos aquí con esto lo vamos a cambiar doble clic vamos a poner acá rectángulo 3 en total vamos a tener 6 rectángulos ¿de acuerdo? no se preocupen si ustedes visualizan solamente un mismo rectángulo así tengan 6 pero no ven el cambio no se preocupen ¿de acuerdo? no se preocupen ustedes duplicenlo hasta llegar a tener 6 rectángulos ¿ok? no importa si estén del mismo color es lo primero que vamos a realizar ¿correcto? voy a acoplar esto acá listo para poder interactuar acá más cómodamente ya está muy bien eso es lo que hacemos primero ¿ok? quedan nuestros 6 rectángulos para poder interactuar iniciar el ejercicio que vamos a hacer y lo vamos a personalizar a su vez bien una vez que tengamos nuestros rectángulos creados lo que vamos a hacer es esto vamos a seleccionar uno por uno y vamos a transportarlo miren así vamos a armar como un rompecabezas uno y ensamblarlo así para hablar con los rectángulos vamos a hacer que cubra la imagen que tenemos original ok así y ahí está así debe quedarnos esto imagen ¿sí? cubierto por los rectángulos para comentar no se olviden siempre archivo guardar ¿de acuerdo? ahí es lo primero que vamos a realizar bien lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar aquí en cada rectángulo que tiene un pequeño una pequeña forma una miniatura doble clic y ello nos va a llevar justamente esta ventana de color lo que vamos a hacer es poner un color diferente a cada espacio ¿no se dan cuenta? estamos entrando a cada segmento del la imagen estamos personalizándolo analizándolo y ahí está, vemos y así podemos cambiar de diferentes colores puede ser un arcoiris renombrar esto de diferentes tonos ya está, ¿ok? eso es lo que hacemos no se olviden siempre de guardar sus avances en lo siguiente que hacemos, ¿ok? cambiar de color cada uno de los rectángulos que hemos generado y hemos dispersado también para que cubra toda la imagen que tenemos una vez realizado este paso de generar rectángulos con diferentes colores vamos a seleccionar los rectángulos y vamos a cambiar esta propiedad que se llama opacidad por defecto ahí está en el 100% lo que vamos a hacer es cambiarle por ejemplo un 30% cada uno de ellos seleccionamos en vez de 100 lo cambiamos a 30 y miren cómo va quedando así vamos haciendo el cambio respectivo y y veamos, ¿no? cómo se va actualizando ahora la imagen te puedes explicar y bueno luego de esto vamos a volver a guardar y también volvemos a guardar cómo esta ventana que tenemos en el ordenador ok voy a eliminar estos atajos que estoy aquí para poder visualizar como ya como ya entonces como les decía, ¿no? vamos a volverlo a guardar aparte del formato de Photoshop de siempre vamos a guardarlo como un formato de JPG ¿de acuerdo? JPEG lo vamos a guardar cuando nos pregunte la opción de imagen ¿qué calidad desea tener? archivo grande la máxima calidad de resolución de imagen ok y en este caso es 12 en toda la versión de Photoshop ok solamente archivo guardar como guardar en el ordenador y vamos a guardar ahora con el formato B M P guardamos tal como está por defecto ok nuevamente por tercera vez guardar como primero fue JPG BMP ahora va a ser PNG ok PNG guardar ok listo eso es lo que vamos a realizar entonces con respecto a este firme de ejercicio ahora a continuación lo que vamos a hacer es buscar más imágenes para reemplazarlo y poder visualizar diferentes cambios con estas capas que hemos estado generando hasta el momento con diferentes colores claro esto entonces ahora que tenemos nuestras imágenes vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer archivo abrir vamos a seleccionar modelo ok igualmente no clicamos en la pestañita realizamos la parte inferior y lo vamos a aprazar de acá igual que en los demás casos seleccionamos con control T ya está ojalá vamos a llevar esto por acá si lo ajustamos la imagen por aquí y por acá ahí está en ambos blancos lo ajustamos ahí lo reentramos enter para confirmar ok esta imagen de fondo que tenía hace rato lo elimino esta imagen de capa 2 que tengo lo llevo a la parte 3 lo que hago solamente ahora es cambiar miren lo he ubicado en la última parte puedo clickear y mover las capas para un lado para el otro lado lo clickeamos acá y miren aparece la otra modelo con los efectos que hemos creado igualmente vuelvo a agregar otra imagen de otro modelo de otro modelo al fijeo igual modo como todos los casos control T ahí llevo acá un un lado y comienzo a arreglar la imagen enter y ahí vemos ¿no? como va quedando cada una de las modelos le pongo su lugar y una modelo más para que puedan ustedes la diferencia ¿no? vamos a ver cuando tenemos esta capa ok tenemos por acá con el que lo arrastramos cerramos ok ahora sí ahora sí voy a tener la capa que quiero interactuar control T igualmente ¿no? le reubico la imagen aquí vamos a ver vamos a ver aquí un poco otra vez control T aquí está bien grande aquí aquí vamos a ver aquí aquí bueno bueno es el detalle que esta imagen está bien grande así que voy a tener que tomar una parte de la del rostro para no desproporcionar ello listo con la flechita direccional como pueden ver puedo dimensionar o dirigir elegir la parte de la de la foto quiero que se quede al que sea ya está volvete clic en la capa lo llevo a la parte anterior listo ahora sí control más para acercarnos un poco más ahora sí ahora una vez hecho todo este procedimiento podemos cambiar también los colores si queremos nuevamente doble clic y cambiamos los tonos de los colores está bien colores más claros más fuertes ahí puede ser este de acá tenemos también claro voy a cambiarle tonalidad ahí está bien o podemos hacer que se puede ir en cambio de color con ello ¿no? este de acá ahí está bien y así nosotros podemos cambiar diferentes colores y luego vamos a abrir la capa probar con las bolas ¿no? qué tal queda ahí está ahí está ahí está correcto? entonces esta es la parte del primer ejercicio que estamos realizando no olviden siempre guardar sus avances y sus progresos que están llegando muy bien entonces continuamos vamos a cerrar este trabajo ok ok y vamos ahora a abrir el siguiente diseño que hemos realizado abrir ejercicio número 2 seleccionamos todo abrir ok 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 listo ¿no? este es el modelo como tendremos que llegar resultado final bien lo que vamos a hacer es igual que los más demás casos ojal visualizar ello y más de este rango entonces nos quedamos con guía ¿de acuerdo? con guía nos quedamos vamos a interactuar con guía igualmente vamos a llevar las reglas tal como nos orienta la guía le vamos a poner una encima de la línea que está indicada para que el color no sea remunerante en la línea de la regla vamos a hacer tilt aquí aquí en la regla clic a ver ok mejor doble clic a la línea cambiamos el color ok que sea un rojo ahí está doble clic a la regla y podemos interactuar con ella doble clic a la regla vamos ahora sí interactuar con ellos para poder trabajar más cómodamente en cada caso ¿no? eso va a ser bastante útil y bastante ayuda ok ese procedimiento de igual manera vamos a repetir repetir de acuerdo para poder interactuar vamos entonces a hacer este proceso actualmente aplicamos la regla ahí estamos nuevamente por acá nuevamente por acá le llamó ponente por aquí y así como vamos a tener las reglas tal como nos indican acá el modelo va a ser nuestras líneas de separación ahí está ok tanto vertical como horizontal que estamos realizando ahora y ahí está ahí le damos espacio a cada uno de ahí ahí está ok igualmente por acá ahora sí verticalmente igualmente vamos a seguir el proceso voy a copiar acá las reglas y aquí tenemos bien ahí estamos ahí estamos bien ahí estamos bien ahí estamos Igualmente por aquí, ¿no? Así comenzamos a hacer este ejercicio. Diagramación, cómo se vamos a arreglar y arreglar y se nos arreglar. De esta manera vamos a interactuar. Ahí está. Este ya sería nuestro segundo ejercicio que estamos realizando hoy. ¿De acuerdo? Ahí está. Igualmente por aquí para finalizar esto. Ahí está. Listo, muy bien. Ahora, si no hemos hecho todas estas líneas, vamos nuevamente a ver nuestro diseño. A ver cuál faltaba. ¿Ok? Listo, así habría que dar esto. ¿Ok? Lo vamos a separar. Este modelo nos editamos. Este de acá, sí. Este de acá, que son las líneas. Podemos acoplar la imagen dentro de esta línea. Listo. Vamos a buscar nuestro modelo recién. Archivo, nuevamente abrir. Se desee la imagen. A ver más. Lo que voy a hacer es esto también. Voy a tomar la imagen que está acá. Esta imagen la voy a arrastrar. Si me importa la imagen, no es por eso. La imagen la voy a llevar a este par de lado. Sabemos que encaja exactamente, ¿no? Bueno, lo que respecta al fondo, lo voy a eliminar. Ya está. No se preocupen. La imagen la vamos a expandir un poco. Control-R. Ok. La herramienta selección libre. Y ahora sí lo vamos a acoplar esto. Vamos a ir por acá. Ahí está. Enter. Ahora, este espacio que sobra, no hay problema. Vamos a hacer esto entonces. Voy a llevarlo para otro extremo. Está. Bien. Igualmente, vamos a ir a esta herramienta ahora. Vamos a recortar. Y solamente deslizamos a la parte que está muy bonita. Ya está. Como ven. Quedó. Ahora esto lo vamos a borrar igualmente. Vamos a borrar como. Cortar en el ordenador. Ok. ¿Qué se van a estar en las vías? Ok. Está. Esto es lo primero que vamos a revisar, ¿ok? Queda esta diagramación y poner la imagen de la modelo. Correspondientemente aquí. Y aquí también ayudaría acá a generar la línea extra. Y quedaría así un poco mejor esto. Ahí está. Para hacer nuestra perspectiva diagramación. Para poder interactuar. Muy bien. Luego de hacer este proceso, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir con la herramienta. Marco rectangular. Vamos a seleccionar el marco rectangular. Vamos a seleccionar todo este rectángulo que vemos acá. ¿Sí? Vamos a acercarnos aquí un poco más. Ahí está. Muy bien. Ahí nos acercamos. Vamos a seleccionar el marco rectangular. Ahora sí. Un poco más. Aquí podemos ver con comodidad en qué consisten. En el siguiente segmento. Seleccionamos el segmento. Tenemos todo este rectángulo. Presionamos con X. A ver. Y control V. Ok. La herramienta selección. Control D. Vamos a crear una capa más. Vamos a poner en la parte anterior. A esa capa anterior. Que hemos creado recién. Le vamos a poner un fondo de color. Blanco. Ahí está. Vamos. Cliqueamos la capa y le hemos pintado automáticamente. El color blanco. Repetimos. Herramienta. Marco rectangular. Seleccionamos. Esta parte de la imagen. Control X. Vale. Que es de la capa vacía. Ok. Seleccionamos. Control X. Y ahora sí se nota B. Y ha cortado. Pero la idea es cortar solo lo necesario. Entonces. Control D. Seleccionamos. Y volvemos a seleccionar. Por acá. Y nuevamente. Control X. Control V. La herramienta de seleccion. Y lo dejamos en su sitio. Ok. ¿Cuál es la idea de esto? Uno. Que esta capa va a ser fondo blanco. Ok. Así lo vamos a arreglar. Fondo blanco. Esta capa. Que sea la modelo. Pero no. Básicamente es lo que es. Modelo. Ahora. Por ahí es que hemos llegado a esta capa. Uno. Que hemos cortado y pegado. ¿Cuál es la intención? Control T. Y la finalidad es esto. Es hacer un poco más pequeñito acá. ¿Corre? Aquí está. Un poco más pequeñito. A esa altura. Ok. Enter. Y esta es la intención. Voy a contar. Aquí. En fin. La idea es que todo esto quede blanco. A ver. Vamos a pasar aquí. Acá debe estar fondo blanco. Sí. Ahora sí. Es que el libro. ¿Qué se ve así? Es que el libro. Repetimos. Entonces vamos con la capa que está acá. Esta capa de fondo. No tiene ningún problema. Le voy a poner el candadito que está acá. Vale. Para que no se dé efecto. ¿Sí? Te vuelvo a un modelo. Y repito esta parte de acá. Flicciono. Así. Control X. Control V. Nuevamente para acá. Y ahí. Control T. Y nuevamente ahí. No me piqueñecer esto. Sí. Ahí está. Entra. Queda. ¿No? No hay problema. Si gustan esto, lo cobran un poquito más para este lado. No hay ni problema. ¿No? Que al final estamos trabajando con la imagen tal cual, ¿no? ¿Sí? Por ello no hay ningún problema. Y le repetimos el proceso otra vez por acá. Seleccionamos. Pero en la capa modelo. Me estaba confiando ya. Capa modelo. Lo cortamos. Pegamos. Es como un pequeño collage que estamos armando, ¿no? Por eso no rompecabezas que estamos creando desde cero con imagen. Control T. Y nuevamente repetimos lo mismo una y otra vez constantemente. Entra. Ok. Igualmente por aquí. Vamos a trabajar acá la parte que hemos comenzado. Pues acá sería. De aquí hasta acá. Muy bien. Control X. Sí. Esto pasa porque en medio de la capa que no hay nada, ¿vale? Confundido. Capa modelo. Cortar. Pegar. Selección. Y ahí está, ¿vale? Igualmente control T. Y lo mismo de siempre. Repetimos. La finalidad de este ejercicio es aprender a seleccionar segmentos de imagen y poderlos tratar. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo que tenemos con este servicio. Es sencillo y repetitivo a su vez, pero nos ayuda a aprender de aquí. Ahora vamos a acabar esta parte de aquí. Repetimos lo mismo, ¿sí? Repetimos. Repetimos. Aquí estábamos confundiendo. Aquí es todo este espacio de acá. Aquí tiene ese espacio. Cortar. Pegar. Vale, esta no era. Porque me ha pegado otra parte. Así que. Ok. De seleccionar. Volver a seleccionar. En la capa modelo. Ok. Ahí está. Ahora. Cortar. Pegar. Selección. Y repite el proceso, ¿no? Ahí está. Control T. Vale. Que está ahí. No hay problema. A costado igual. Repetir el proceso. En la capa modelo. Como esta parte delante ya está cortado. No voy a aplicar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Así se pasa. Como ven un poco no va a cortar nada. Porque simplemente no hay nada en esa parte. Corto. Pego. Selecciono. Reubico. Sí. Ahí lo vuelvo a ubicar. Con las fichas eleccionales. Control T. Y lo mismo, ¿no? Esa es la idea. Este es aquí. Aprender a hacer esto. Ok. Claro que esta parte va a salir un poquito. Hay que estar en pequeños tirón por acá. Y después no hay otra. No, no va a compensar el espacio. Ok. Ya entendí por qué esta parte no salió bien. Es que esto tenía que cortarlo completo. ¿Ve? Ahí me confundí yo. Era hasta acá. O hasta acá. Ahora sí. Corto. Pego. Selección. Y ahí va. Control T. Ahora sí esta va a salir bien. Ahora se ve más proporcional. ¿Ve? No salía tanto porque me había llevado una parte menos. Listo, ¿no? Ahora sí. Y así tendrías que repetir con todo el IMAX. Ese proceso para que quede de esta manera, ¿no? Selección. Va. Corto. Pero no olvidar, en la capa modelo, porque está en la capa vacía, no puedes cortar nada. Porque no hay nada, ¿no? Entonces no hay lógica que Photoshop te pinta a cortar, porque está vacío. Esa información no se puede cortar. No hay lógica, no hay sentido. Por ello sale ese mensaje. Ya está. Ahí que quede. Ahí está. Igualmente con lo demás del IMAX, ¿no? Como le digo, tomar un punto inicio, un punto final. Ahí estamos. Simplemente cortar. Pegar. Seleccionar. Y mover por aquí. Igualmente seleccionar. Y repetir el proceso una y otra vez, ¿no? Esa es la dinámica del ejercicio. Ahí está. Listo. Y yo, acomodarlo también quedaría bien. ¿Qué tal es lo de un cuadrante? Nosotros lo podemos trabajar a nuestro criterio ese cuadrante. Así, acumulando un poquito más. Estirando un poquito más de esto. Ahí ya queda nuestro criterio personal. Igual acá. Control T. Ahí está. Ah, ok. Genial. Esto es la proporción. Esto está bien. Ya está. Control T. Listo. Ahí veamos cómo está yendo esto. Acá ven. Comienza a tomar su forma. Y esa es la idea, ¿no? Igual este de acá sería bueno. Estas imágenes de acá. Ahí está. Voy a sacar un poquito más para ahí. Un poco menos de relieve. Para que quede más parejo y uniforme todo esto, ¿no? Ahora sí se ve mejor, ¿no? No importa esa parte que se quede cortada, digamos, ¿no? Durante. Y ahí está. Vemos. Así vamos a completar nuestra imagen. Vamos a llevar esta parte. Y ahí está. Nuevamente repetimos. Herramienta marco rectangular. Y es muy útil para muchas cosas que vamos a realizar. En la capa de la modelo. Ahora sí. Cortar. Pegar. Selección. Ubicar por acá. Control T. Voy a llevar esto por acá. Ahí estaría bien. Y ahí, ¿no? Un poquito para la derecha. Queda mejor esto. Repetimos. Herramienta selección. Modelo. Nuevamente por acá. Control X. Cortar. Pegar. Selección. Tengo este proceso. Nos voy a ejercitar con las herramientas. Control T. Nuevamente por acá acoplamos. Y ahí va a estar, ¿vale? Ahí está. Un poco para este lado. Control T. Mucho. Ahí la medimos. Enter. Está. Bien. Hoy con esta recta. Culinar ya. Seleccionar. Nuevamente. Creo que me... Me decía algo ahí. Pendiente. Seleccionar. No olvidar con la capa que desea la móvil. Que no lo va a salir. Cortar. Pegar. Seleccionar. Cambiar. Y volver a hacer la transformación libre. Esa es la finalidad del ejercicio. Control T. Transformación libre. Aquí lo acoplamos. Pues al borde. No hay otra. Ahí tendrá que ser. No hay otro punto. De guía. Que tenemos acá. Igualmente por acá. Seleccionar. Cortar. Ya pasó lo mismo. No confundí con la capa. Cortar. Pegar. Repito. Seleccionar. Control T. Y lo mismo, ¿no? Ahí estamos. Y me parece que el acoplamiento está un poco más... Esto ya quedamos bien. Voy a tener que estirarlo un poco más. Expandirlo más que todo, creo. Y un poquito más ahí. Enter. Y ahora sí va a comprar lo que va para el lado. Ahora sí. Bueno, hasta esta parte y avance. A ver ustedes. Ahí está, ¿no? La presentación es lo que hasta el momento está avanzando. Muy bien. Entonces, les invito a que ustedes realicen el mismo ejercicio. Para poder continuar explicando más ejercicio a continuación. Muy bien. Una vez que hemos acabado este diseño. Vamos a cerrar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un nuevo lienzo. Que sea en este caso de 1920. ¿De acuerdo? Por 1080. Muy bien. 1920 por 1080. ¿Ok? ¿Está bien? Por defecto ahí lo dejo. ¿Ok? Crear. Sí, ya tengo que crear el lienzo. Ahora sí. Lo que hacemos es guardar nuestro lienzo. Borré como en el ordenador. Y este guía, este que sea nuestro mosaico. ¿Ok? El mosaico. Muy bien. Ya está. Era 1920 por... Sí, 1920 por... 1080. Acá lo podemos ver el tamaño del lienzo. Si lo dejamos confundido, podemos ir imagen, tamaño del lienzo. Buscar el pixel y cambiarlo, ¿no? Si nos hemos confundido... Porque miren, lo voy a cambiar intencionalmente. ¿Ok? Lo voy a poner más pequeñito. 1190 por 108. Vamos a suponer que me confundí. ¿Ok? Ok. Lo hicimos así. Es un ejemplo. Ya está. Va a ser algo muy pequeñito. Ya está. Y no es lo que queremos, ¿no? Entonces, vamos al imagen. Tamaño del lienzo. Caso que nos confundimos. Cambiamos a lo que es píxeles. O sentimientos de acuerdo a lo que vamos a trabajar. Y cambiamos, ¿no? 1920 por 1080. Ahora. ¿Ok? Y ahora sí. Cambió. Muy bien. Porque si el fondo está muy oscuro, lo vamos a cambiar. Ahí está. Ahora sí está todo blanco. ¿Está bien? Guardar siempre lo que estén haciendo. ¿Cuánto era, profe? A ver. Te indico nuevamente. Acá está. 1920 por 1080. Ok. Lo envío acá en el chat. 1020 por 1080. Ya está. Ahí está. Lo pueden ver. Con más comodidad. Esto, ¿no? Muy bien. Damos OK. Ahora lo que vamos a hacer es buscar las imágenes. Que por respecto, buscar las imágenes de los modelos que he trabajado anteriormente. Para no tener que descargar nuevamente. ¿Ok? Por aquí. A ver dónde dejé las modelos. Acá están, ¿vale? Acá están. Que voy a buscar acá cuatro. De ellos. Abrir. Ok. Lo vuelvo a abrir, pero con otro objetivo. ¿De acuerdo? Ya no con el objetivo de nada. Bueno, no importa. Que sea que tenga su college. Vale. Que vaya ahí también. Ahora, comenzamos a hacer los siguientes. Miren. Primero, vamos a agregar nuevamente las imágenes. Ok. Voy acá. Así, a desplazar una por una. Poner acá las modelos. Su desfile. Ahí está. Ahí está. OK. Bien. Lo primero que voy a hacer es con la herramienta selección. Agregar una por una. Va la primera. Cierro. La segunda. Cierro la imagen. La tercera. Cierro la imagen. La cuarta. Cierro la imagen. Ahora sí. Como vemos, acá tenemos cuatro capas. No deshabilitamos para poder trabajar capa por capa. Ojo la primera capa. Control T. Como hemos aprendido, seleccionamos. Y lo vamos a reducir el tamaño proporcionalmente. Un poco más. Para tener espacio para los demás modelos. Ahí puede ser. Un poco más. Uno. Ahora deshabilitamos. Vamos a estar haciendo la segunda modelo. Igual. Control T. Y ahí. Listo. Por aquí. Va a dos. Control T. A ver. Ahí está. Y vamos a la última modelo. Control T. Igualmente. Listo. Y ahí lo acoplamos. Listo. Ahora sí. Entra. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es parejar tamaños. ¿Vale? Le vamos a hacer una regla acá. Y ahora acá que sea de 2 hasta... A ver cuánto podría estar. 16. Un poquito más acá abajo. Ya está ahí. ¿Vale? Ahora sí. Comienza a parejar todas las imágenes a esta proporción. Lleva una. Un deshabilito. Ahora comience a hacer esto con las imágenes. Contra el T. Y ahí está. Y ahí está. ¿Vale? Ahí va. Enter. La tercera imagen es igual. Control T. Enter. Y con la última es igual. Control T. ¿Vale? ¿Vale? Y ahí, ¿no? Así ordenamos cada una de las imágenes para poder enterar. Por eso es lo primero que vamos a estar realizando. ¿Correcto? Ahí vamos a ver así nuestro destino de imágenes. Que van a estar ahí. Esto es lo primero que vamos a hacer. Este pequeño... Con las imágenes. Ven ahí. Este igualmente por acá. Ya. Seleccionar. Ahí. Parejar. Y aquí también acá. Bueno, ya que la imagen no tiene mucho espacio. La problema es que la gente tiene más. Que esta imagen compiense con ellos. Listo, ¿no? Eso sería lo primero que vamos a realizar. Bien. Luego que hemos ordenado, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a guardar ello. Ya está guardado. Y... Vamos a hacer el siguiente proceso. Vamos a comenzar a deshabilitar y quedarnos con cada una de ellas. Primero con esta modelo. Primero con esta modelo. Ya está. Ya está. Vamos a trabajar con la herramienta que se llama marco elíptico. Vamos a hacer... Vamos a hacer la capa de la modelo nada más. Vamos a pasar la herramienta de marco elíptico por acá. Ahí está. Y igualmente, ¿no? Vamos a hacer control-c, control-v. No se preocupen y aparentemente no pasó nada. ¿Ok? La primera capa, capa 1, lo deshabilitamos y miren qué quedó. Esta capa lo subo a la 5 y lo pongo en su orden. Vamos a hacer control-c, control-v, porque no quiero destruir mi imagen. Lo llevo a la parte superior. Y se ha habilitado la capa 2 y así quedó. Pues miren cómo va nuestra imagen. Así va. Fuerte, con la 3. Repito lo mismo. Selecciono. La marco elíptico. Voy de punto a punto, así. Así. Control-c, control-v. Fuerte. Cada capita, please. Por favor, en su número, por razonamiento. ¿Ok? Ya, se ha dicho el 3, me quedo con el 7. Ahora vamos con 4 y sale la capa 8. Solamente acá no hay problema. Te puedo tomar un poco más de circunferencia, un poco menos, como tú desees. Control-c, control-v. Ahí está. Ahora sí, veis. Ahora sí, veis. Guardar otra vez lo que hemos conseguido, ¿no? Con este encimazo. ¿Están en cuenta? Ahora. Sobre ello, podemos hacer más cosas. Pero que vamos a trabajar ahora. Por ejemplo, le vamos a hacer un fondo. Este fondo, le quitamos el candado. Doble clic. Lo colocamos acá. Y le vamos a poner ahora degradados. Herramienta degradado. Quitamos la parte superior. Ok. Estar degradados. Claro, acá se va a estar degradados. Ok. Este blanco lo voy a cambiar por otro color. Un verde claro. El de acá. Está abajo en color negro. Lo voy a cambiar por un... Ahí está. Roja claro. Ahora tomo de un punto y lo arrastro acá. Como quiero que sea de una línea recta, estoy haciendo shift. Y ahí está, ¿eh? Se acopla con lo... Que son las señoritas, los colores, se acopla bien. Repito, vuelvo a guardar. Y ahora voy a hacer esto, miren. Voy a usar... Ahí está un marco rectangular. Voy a seleccionar toda esta parte de acá. ¿Está? Control-C. Control-V. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Solamente tengo esta parte, ¿ve? ¿Qué es lo que necesito? Básicamente, sí. Ahí estamos bien. Vamos a usar la herramienta recortar. Vamos a llevar esto por acá. Esto por aquí. Mucho, mucho. Ahí está bien. Enter. Ya está. Ya recortamos. Ahora, igualmente, vamos al crecimiento de guardar. ¿Cómo? El ordenador. Primero, con Photoshop. Sí, pero ya va a ser mosaico, ¿ok? Esto se va a llamar ahora Collage. Sí, Collage. Enter. Vale, que no vuelve a aparecer esto. Que es lo mismo de siempre. ¿Qué pasa? Como Collage. Después, lo volvamos a guardar, como hemos aprendido. Nuevamente, con formato de imágenes. Ahora sí. BMP. Ok. Otra vez, lo volvamos a guardar. Usar el atajo de juegos de juego de tecla también. Para combinar ello, de guardar. Control, Shift, S. Formato. JPG. Aquí, vas aquí. Dale. Nuevamente, Control, Shift, S. Estamos en JPG. Faltaría formato. PNG. Y mapa de bit. También sería bueno. Vale. No darle mapa de bit. Vamos acá. La última opción. Que es. Bitmap. Seleccionamos bitmap. Y marcamos. Ahora sí. Vamos a ver cómo van nuestras fotos. Muy bien. Entonces, ahora vamos del escritorio. A la carpeta. Clase 2. Y donde la hemos marcado. Vamos a ver. Este ejercicio 2. Sí, acá están. Vamos a ver acá. Esa es mi imagen. Acá está. Lo que hemos creado. Nuestro objetivo. Palacio. Está guardado. El anterior era formato. BMP. Este es JPG. Este es PNG. Esta es la guía que hemos ubicado. La modelo que hemos tratado. El ejemplo cómo quedaría. Sí. Pues eso es lo que hemos conseguido. Como podemos ver acá. Tenemos diferentes formatos de lo que hemos realizado. Muy bien. Entonces ahora sí. Volvemos a Photoshop. Así interactuando con más herramientas. Muy bien. Y acabamos el ejercicio. Nuevamente vamos a abrir Photoshop. Bien. Esperamos que abra Photoshop. Ya está. Ok. Una vez que cargó. Y tenemos por respecto a este historial. De los archivos que recientemente hemos abierto. Si no queremos ello. Iríamos a edición. Iríamos a preferencias. Ok. General. Y vamos acá. Restarar perfil. Al salir. Y reservar todos los cuadros al salir. Listo. Ok. Cerramos. Vuelve a abrir Photoshop. Este pequeño proceso que hemos hecho. Muy puntual. Muy rápido. Y ahora ve. Cuando habéis Photoshop. Yo no aprecio ninguna de las imágenes de anteriores. Muy bien. Entonces ahora sí. Vamos con otro ejercicio. Que pertenecería a la siguiente clase. Vamos a adelantar un poco el tema. Está en la clase 3. Ok. Que se llama dibujo con marcos de relleno. Vamos a ello. Igualmente. Igualmente. Ok. Confirmamos. Con las aprecias de este mensaje. Ahí está. Tengo nuestra pequeña imagen. ¿No? Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es interactuar con ello. Vamos a acercarnos primero. Listo. Ok. Ya está. Ya está. Nos acercamos. Y como vemos aquí tenemos formas circulares. Rectangulares. Rectangulares. En ambos casos. ¿No? Lo que vamos a hacer a continuación es poder trabajar con ello. Crearlo desde cero todo esto. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que necesitamos varias capas. Porque en cada capa se va a generar justamente cada una de las formas que vamos a interactuar. La capa principal debe estar bloqueada como estamos tomando en cuenta nosotros. ¿De acuerdo? Y eso sí va a ayudar bastante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una que tengamos nuestras capas ya realizadas, comenzamos, ¿no? Vamos a hacer una nueva capa. Este ejercicio. Ok. Esta capa la vamos a renombrar acá. La otra capa, doble key. Se vamos a llamar como fondo. Y usted tiene nuestra capa a fondo que nos va a permitir interactuar todo lo que nosotros necesitamos o todo lo que nosotros deseamos hacer. Ok. Luego nuestra capa a fondo. Vamos a comenzar a ponerle un color. Sí, está mal. ¿Cómo hacemos de ello? Vamos con la herramienta cuenta gotas para hacer este proceso. Ahora acá está, en la parte superior, herramienta cuenta gotas. Recordamos que la herramienta cuenta gotas nos permite capturar el color que tengamos como muestra y poderlo asuntar, ¿no? Cuenta gotas. Cliqueamos. Ahí está. Tomo la muestra de color. En la capa fondo que está adelante y es transparente. Vamos a ubicarnos. Luego vamos a dirigirnos a la herramienta bote de pintura. Y vamos a dar un clic. Y ahí está. Herramienta de selección. El fondo lo deshabilitamos. Vamos a hacer lo mismo para lo demás. Ok. Vamos a ver con lo que es la base, el piso acá. De asfalto. De septet. Seleccionamos. Un rectángulo. Listo. Por defecto, el rectángulo va a tomar el color del objeto que hemos creado, ¿ok? Que no se preocupen. Si aparece otro color, no se ha desagrado. Pasa eso, vamos a dar relleno. Y le quitamos color acá. Listo. Ahora sí, selección. Y nuevamente. Seleccionamos el rectángulo. Nuevamente con cuentagotas. Cliqueamos. Teniendo el color, doble clic acá. Ok. Cliqueamos y captura el color. Lo que hacemos es agregar el color acá. Ok. No lo agrego todavía. Vamos a ver por qué. Vamos a ver si le agrego el color aquí. No, no le está agregando el color. Vamos a ver por qué. Seleccionó. Doble clic. Ok. Ya no está que lo pintan por una razón. Vamos a ir acá. Parado. A ver, le vamos a conectar aquí el color de muestra, ¿ok? Quiero ver por qué no cambia esto de color. Ya está. Vamos a ver. Propiedad de esto. Listo. Por más que le explique el color, no le está dando el color. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos con el cuentagotas. Seleccionamos color. Bote y pintura. Y acá pasa que la capa desea rasterizar. Vale. Rasterizo. Y ahora sí. Rasterizado ya. Me debería haber aplicado el color. Y ahora sí le aplico el color. Pero en detalle. Que este rectángulo tiene marco. Y marco no queremos. Voy a volver a crear este rectángulo. Ok. Voy a la capa. Camita rectángulo. Y empujo nuevamente el rectángulo. Y aquí viene el detalle. En el trazo. Me pondría, pues. Mi color de trazo. Y lo que es relleno. Bueno, el relleno lo dejo como está por respecto. ¿De acuerdo? O también puedo quitarle el relleno. Si te parece. Ya está. Ahora sí. Vamos con el rectángulo. Lo pongo acá adelante. Ahora sí. Con el rectángulo. Vamos a seleccionar el rectángulo. Ok. Cuentagotas. Muestra. Otepintura. Rasterizamos. Porque nos pide que sea así. Bueno. Le pinté el mismo color. Era lo que quería. Ok. Vuelvo. Otepintura. Y ahora sí. Vale. Le pintó. ¿De acuerdo? Ahí va. Miren. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora. Para no confundirnos. En lo que estamos haciendo. Vamos a crear aquí. Un grupo. Miren. Un grupo que está. Ok. Vamos a guardar los dos. Fondo. Y este va a ser. Piso. Lo mojemos así. Ok. Le damos las dos capas. Y lo agregamos en este grupo. Para este grupo lo editamos. Ahí está. Este grupo es este. Pero tenemos el fondo. Y tenemos también. Lo que es el piso. ¿De acuerdo? Ellos podríamos nosotros tomar en cuenta. Ahora. Lo siguiente. Puede ser el sol. ¿Sí? Que vamos a realizar. Para poder interactuar. ¿No? Vamos con ese sol. A dibujar. La herramienta. Mar. Elipse. Quiero decir. Marco elíptico. Sería el caso. Que hiciéramos cortar. Pero no. La intención es cortar nada. No hay problema. Si nuestro círculo no sale bien. Esto lo podemos acoplar ahí. Y ahí está mejor. Listo. Quedan nuestros. Solcito. Vamos acá a un lado. Seleccionado. Seleccionado. Y ahí está. Seleccionado. No hay que olvidar. Primero nos pide que rastericemos. Clic derecho. Hay que rasterizar la capa. Ahora sí. Rasterizar la capa. Vamos a aplicarle. Cuenta gotas. Capturar el color amarillo. Bote de pintura. Aplicamos color. Y ahí está. Solo que acá pasa un detalle interesante. Ahora sí. Bueno ahí está. Listo. Pongo por acá el sol. Y. No está mal. Y el sol lo agrego dentro del grupo 1. Veamos cómo va nuestro. Ahí está. Este es nuestro diseño. Esta es la muestra. Igualmente. Repetimos el proceso. Vamos con la herramienta rectángulo. Para crear el árbol ahora. Ahí está. Ahí creo el árbol. Igualmente. Lo rasterizo. Porque si no rasterizamos. No funciona. Si le he dicho. Rasterizar la capa. No importa si está otro color. Todo lo muevo por acá. Ok. Igualmente. Cuenta gotas. Selecciono el color. Bote pintura. Clickeo. Ya está. Clickeo. Y lo pongo por acá. Ya está. Ahora. Herramienta el ICT. Igualmente. Igualmente por acá. Clickeamos. Y ahí lo llevamos por aquí. Y un poco por acá. No lo voy a tapar por completo. Porque necesito tomar la muestra. Así que. Estando ahí nomás. No hay problema. Lo rasterizo una vez. Ahora sí. Rasterizado. Repite el mismo receso otra vez. Cuenta gotas. Muestra el color. Bote pintura. Y le aplico el color. Ya está. Ahora sí. Recién. Control T. Como hemos aprendido. Hemos practicado. Selección. Y ahí está. No olvidar. Ok. Seleccionamos. Y lo agregamos al grupo. Y prendemos. Y ahí va. Así está nuestro diseño. Y así. Vamos a hacer con la casita ahora. Vamos con el. Con el techo de la casa que sea. Con el techo de la casa. Lo vamos a reestilizar. Con esta gota. Gota y pintura. Y ahí está. Listo. Queda bien ahí. Y ahí va. Vamos mostrando la casa. Está. Ahora vamos con la otra parte de la casa. Es esta parte de acá. Ahí va. Normalmente lo rasterizo. Lo muevo por acá. Repito. Cuentagotas. Color. Bote y pintura. Aplicar color. Otro. Está. Ojo aquí. A ver. Quito esto. Para ver cómo ve esto. Este lechito. Tiene que ir arriba. Ok. Se va a entrar arriba. En la casa. A ver cómo va quedando. Y muestra. Sí, está ya. Selecciono los dos. Y lo agrego al grupo uno. Otra vez. No, el grupo uno. Ahora sí. Ya está. Ahora le faltaría la puertita. Las ventanas. Y después su pequeña mariposa. Vamos con ahí entonces. Vamos con la puerta. Dibujamos la puerta de la casa. No olvidar. Clive hecho. Rasterizar. Ahora sí. Vamos a poner un lado. Cuentagotas. Bote y pintura. Y le agregamos la puertita. No olvidar. Si te quedan ellos. Vayan viendo cómo va quedando su casita. La puertita muy arriba. ¿Cómo arreglamos ello? Vamos a ver acá. Llegamos. A ver. Vamos a ver cuál es la puerta. Si está la puerta. O la puerta muy arriba. Clickeamos. Y lo sacamos del grupo. Tengo que sacar del grupo. Ahí se salió. Y ahora se salió del grupo. Ya está. Listo. Ahora sí. Ok, vamos a hacer la La ventana Para cerrar Bote de pintura Agregamos Y vemos Ya va bien Ahora instauríamos estas líneas Para nuestra ventana Vamos a completar por acá Lo actualizamos Esta gota Bote de pintura Ya está, queda Y lo vemos para el lado Por aquí Ya está Y de paso lo reutilizamos Bote de pintura Y ponemos un poco más de color que tenía Ya está, queda Agregamos Estos rectángulos Y ahí está nuestra casita Solo faltaría la mariposa Y ya concluimos Hasta ahí Guardamos El ordenador lo guardamos Dibujo con marco y relleno Correcto Ahí está Muy bien Lo guardamos aquí Muy bien Entonces Vamos a hacer esta parte Para finalizar Ok La herramienta Arco elíctico Por aquí Por aquí Vamos a hacer Diseñar Esta parte de acá Y no olvidar Y no olvidar El tracing Lo voy a eliminar 20 Voy a ir Aquí voy a buscar Esta parte De la silueta Venga ahí Y esta parte De acá Listo Ahora sí No olvidar Que para cambiar Primero hay que rasterizar Todo ¿No? Pili derecho Rasterizar Capa Seleccionar Bote pintura Aplicar Igual por acá Rechenar Bote pintura Aplicar En la pichata Ups Acá tenía que estar Pero para ahí Hay que rasterizar No olvidar Ahora sí Igual por acá Facilizar Aplicar Ahora sí De repente Selección Esto lo acopla acá Y ahí está Vemos Nos faltaría Esto nada más Seleccionar Y duplicar Control J Ahí está Ahí está Ahí está Vemos Ahora solo faltaría Sus ojitos De nuestra Mariposa Y ya estaría Ahí está Rasterizamos Cuenta botas Presionar Bote de pintura Y aplicar Y aplicar ¿No? Listo Y por último Duplicamos Seguir Vamos acá al lado Y ahí está Ya Ahora sí Seleccionamos Todo ello Y lo agregamos Al grupo 1 Y ahí está Este es nuestro diseño Final Este es el diseño Que tendríamos que haber Concibido ¿No? Como siempre También para finalizar La clase Lo vamos a guardar De varias maneras Primero Con Formato BMP Después Con formato JPG Ok Para reemplazarlo La más alta calidad Es 12 Y seguimos Bien Nuevamente Ahora formato Sería PNG Después Bitmap Ok Ahí estamos Bitmap Listo ¿No? Ok Entonces Con este último ejercicio Damos Cierre a nuestra Sesión de clase Del día de hoy Gracias a todos Por su atención Hasta la siguiente Sesión de clase Cuídense